Y es una madre, bueno, algo sé porque tengo dos hijos, de algo eso sabemos. Y precisamente de eso va también este acto, que es de garantizar derechos para todas y para todos. Todas las mujeres somos mujeres y las mujeres trans también son mujeres. Por lo menos aquí, nada de transfobia, nada de bifobia, nada de LGTbifobia, al menos no en mi organización política y no con nuestro silencio. ¡Vivan las mujeres, vivan las mujeres trans!